Bienvenidos televidentes a su segmento, gente positiva. En estos momentos nos encontramos en la zona norte de la ciudad de Quito, específicamente en el reposo. Gente positiva como Jonathan Martínez viene trabajando junto a un equipo de jóvenes que exalta la cultura chocuana y el baile, que a su vez han sido rescatados de vicios y la violencia en el departamento del Chocó. Un equipo de CNC acudió al lugar donde realizan los ensayos y prácticas de coreografía para conocer más a profundidad el trabajo del protagonista de nuestra gente positiva en el día de hoy. Jonathan Martínez es uno de los creadores de Black Boy Chocó que ha contribuido mucho con estos jóvenes para sacarlo de las bandas, la violencia. ¿Quién es Jonathan Martínez? Jonathan Martínez es una persona transparente que no le gusta la violencia, no le gusta el maltrato a la infantileza. Jonathan Martínez rescata a jóvenes de las malas influencias de bandas criminalísticas para que estén en un buen camino que es el baile, cultura chocuana, arte viva. ¿De dónde nace este pensamiento de apoyar a todos estos jóvenes que quizás se encuentran en una zona muy vulnerable? Pues eso nace desde recuperar a los jóvenes para que no estén en cosas malas. La verdad que a mí me gusta el baile porque me corre por las venas, desde muy chiquito bailé y me gusta ver a los jóvenes bailando, pues porque en el baile ellos expresan sentimiento, alegría, todo y eso es como positivo para mí. Desde que yo ve a un joven bailando es alegría para mí. Bueno, sabemos que Jonathan Martínez tuvo momentos difíciles en tiempos anteriores. Cuéntanos un poquito cómo pudo sobresalir de esta situación. Pues la verdad que tiempo atrás estaba rodando una película que se llama Ejército sin Esperanza. En eso sucedió un accidente macabro, pues que una escolta de seguridad atentó contra tres jóvenes, incluyéndome a mí. Yo recibí dos disparos en la pierna, que la verdad que me hizo, fue crítico que casi pierdo la pierna. Pues y gracias a Dios estoy aquí con los jóvenes, prácticamente tengo casi 270 jóvenes en este proceso, sacándolos a un futuro. Y la verdad que me siento muy agradecido con Dios por prestarme a estos jóvenes y mi talento, que la verdad que yo sin estos chicos no soy nadie. Bueno, hablemos un poquito sobre qué categorías tienen en Black Boy. Cuéntanos un poquito sobre qué Black Boy, de dónde nace, hace cuánto está conformado. Pues Black Boy está conformado hace tres años más o menos, este año cumplimos cuatro años. Black Boy es Black de negro, de raza negra, afrocolombiano, Boys de niños y Chocó es de tierra chocuana, cultura. Pues aquí en Black Boy tenemos cuatro categorías, que esta es la resurrección Black, la mediana. Tenemos los Black Élites, que son los chicos de 7 a 12 años, las chicas explosivas dance, que son mujeres que canté la pura. Y tenemos a los Black Masters, la categoría mayor de Black Boys. Bueno, entonces enviar ese mensaje a todas las otras personas que tienen la idea de contribuir con el desarrollo de cada uno de estos niños y no dejarlos que se pierdan en otros malos pasos. Este mensaje es para los padres de familia, que por favor le presten atención a los chicos, en qué andancia andan, con quién están andando, las malas influencias. Que los alejen de jóvenes, que le pueden dañar la vida a los jóvenes. La verdad que si un niño llega a la casa con algo que no es de él, pues por favor pregunten de quién es, quién se lo dio, para que su hijo no vaya a estar perdido. Porque es muy maluco que estén matando niños por cosas malas, ya. Si los niños están estudiando, es bueno. Niños que no estén estudiando, por favor, métanlos a los colegios para que no estén en las calles, tarde de la noche, porque es un peligro para los niños, ya. Y el joven que quiera bailar en Black Boy, lo esperamos con los brazos abiertos. La sede la tenemos en el reposo número 2, pregunta por el profe Bonay y lo traen aquí a la sede de Black Boy Chocó. Con libertad se sienten los bailarines al expresarse a través de este arte, que lo encuentran como desahogo a todos sus problemas y dificultades que puedan estar pasando. Bueno, yo cuando estoy bailando, pues me siento libre, es una manera de uno atraerse, de olvidar todos los problemas que uno tiene en su casa. Y pues para no andar haciendo nada malo en las calles, es mejor bailar. Bueno, ¿hace cuánto haces parte de Black Boy Chocó? Hace un año y medio. ¿Y qué te dice el profesor? ¿Te anima? ¿Qué te dice? Sí, incluso cuando tenemos problemas en nuestras casas, el profesor nos anima o nos dice que vamos a ensayar, pues. Y uno a través del baile, uno se olvida de todos los problemas que tiene en su casa. Bueno, ¿y estás agradecida con él por lo que te inculca cada día? Sí, súper agradecida porque, a pesar de que mi profesora es como un padre para mí porque nos da consejos, pues nos apoya en todas las cosas que hacemos y pues lo queremos mucho. Otras declaraciones, ¿cuál es tu nombre? Carlos Enrique Mena Córdoba. Bueno, vemos que están haciendo una coreografía. ¿Cómo se llama esta coreografía? Esta coreografía se llama Rapumper. Bueno, ¿y hace cuánto la vienen practicando? ¿Ya es el final? No, esta ya la practicamos, que ya está un video, hicimos con ella. Ah, ¿y con el video participaron en algún concurso? Sí, allá en la, al frente de la estación de policía, allá en el aeropuerto, allá en el aeroparque, allá practicamos esa coreografía. Por una competencia que hubo allá. Bueno, y tú, personalmente, ¿qué mensaje le envías a los otros jóvenes para que salgan de la violencia y hagan parte de estos grupos de baile? Pues yo, el mensaje que les doy es para que busquen a Dios, primero que todo, y se acerquen acá al grupo de la voz de Chocó, que acá tenemos la puerta abierta para ellos. Para que baile, en cuanto a que no dejen de estar haciendo lo malo, acá lo aceptamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Te dejamos para que sigas practicando el baile. Todo bien. Bueno, y así llegamos al final de nuestro segmento Gente Positiva, donde mostramos lo que hacen las personas por el desarrollo de nuestro departamento, el departamento del Chocó. Muchas gracias y con la cámara de Luis David Barguen, yo soy Andrés Cana.